Buen ranking. Bueno, vamos con Joe a ver cómo, ¿qué nos trae el viejo Joe? Vamos pues. Bueno, este es mi ranking, desde ya estoy diciendo para los escándalos de Fred va a ser un descalabro total, porque son puras películas que no le gustan. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. O sea, tú no lo sabes. No puedes tener más menciones extranjeras que yo. Vamos a ver pues. Ya sabía que por ahí venía la cosa. ¿Es por ese lado la cosa? No, algunas, algunas, algunas. Bueno, vamos a salir de la primera pues. Misión honorífica. Amélie, de Jean-Pierre Jonette con Adrien Tortois y Matthew Kasovic. Ahí tengo que estar de acuerdo con Joe, ¿no? Es una película mala. Es una película súper divertida. No he dicho que sea mala, estamos hablando de repetibles. Pero exacto. Es una película medio romántica, ¿cómo no va a ser repetible? Y es divertida también. Es gracioso. Depende de quién te obliga a verla. Pero, pero, pero un segundo, Ralph. Aquí, digamos, Joe no ha dicho que no le gusta el sirope, que las comedias románticas. Y entonces viene y pone Amélie. Sí, pero esta tiene otro tono. Esta es una comedia romántica gringa con el mismo guión, ¿no? Corridito, que son todas iguales, ¿no? Esta es una película diferente. Además que la gracia de esta es otro tipo de gracia. Además que es francesa. Por eso, o sea, eso lo hace tener otro tipo de humor. Es como las inglesas. Las inglesas son muy diferentes. Si no es estadounidense, Joe le presta atención más, más de cerca. Así que, ok. Vamos con otra mención honorífica. Esta puede que la tenga Fred, no sé si le gusta tanto. Pero es una buena película y la tengo como mención honorífica. Se llama Conspiracy. La solución final de Frank Pearson con Kenneth Branagh y Stanley Tucci. Esa es tremenda, tremenda película. Te das cuenta, Ralph, Joe. Always stealing my thunder. Ese era, ese era mi dark horse. Y no está en mención honorífica. Está en mi top ten. Bueno, el próximo ranking va a prueba después de mí. Exacto, exacto. Si no lo has visto, Ralph, mira. Es muy bueno. Yo hablo un poquito acerca de esa, pero dale. Es muy buena, muy buena película. Sí. Otra mención honorífica. El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. Con Marisa Paredes y Eduardo Noría. Es una tremenda, tremenda película, ¿no? Todo el tema de... Obviamente, del toro siempre tiene su tema de fantasía, pero es mezclado. O el tema también como de la era civil, o que tenían una bomba en un orfanato. Es muy buena, muy buena esa película. Oiga, será que es un tema, pero... O sea, si ustedes me preguntaran a mí, ¿cuál es la película que yo más me ha repetido de Guillermo del Toro? O me parece la más repetida, yo creo que se reiría. ¿Y qué es Hellboy? Hellboy, exactamente. Porque es que el resto... A mí no me gusta. El resto para mí... O sea, y yo no soy muy fanático de las películas de superhéroes, le soy sincero. Pero es que el resto... Y creo que tiene que ver con lo que tú dices, Joe. Tiene que ver la fantasía y todas estas cosas. Sí, es que... ¿Y lo...? ¿Cómo se llama? Porque el espinazo del diablo, más que fantasía, es como... Espíritus y esas cosas, ¿no? Sí, sí, el estilo de él no va conmigo, no, no, ¿qué va? Guillermo del Toro, para mí es... No, no, es repelente. Ok. A mí es que Hellboy nunca me gustó. A mí Hellboy es la que menos me gusta. Bueno. Ok, vamos con otra mención honorífica. Va. Y esta mención honorífica, porque esta película la vi bastante en un tiempo, y después como la dejé de ver, pero es buena. Y creo que en un episodio comentamos de ella también, se llama Enemy at the Gates, enemigo al acecho, de Jan Jackson Oth, con Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes y Rachel Weisz. Una tremenda película basada, ¿no? En la vida del francotirador Vasily Zaitsev, un francotirador ruso. Sí, esa película es muy buena. No está en mi lista, pero ¿sabes por qué? Yo, mira, no sé si Ralfi la ha visto. Pero esa película empieza de una manera fantástica, ¿sí? Esa escena al inicio... Del sitio de Stalingrado. Ajá, sí. El tema, digamos, uno con Fiennes y con Jude Law, y cuando matan, digamos, así al... O sea, mira que incluso yo vi un video como de un experto francotirador que estaba como... que evalúa, ¿no? ¿Cierto? Las escenas de este tipo de snipers en las películas. Y esa le dio 10 de 10. Oh, wow. Que me sorprendió. Porque él dijo, él dijo, la manera como sostenían los rifles, todo, todos los manerismos, todo fue 100% exacto, incluso el orden en que lo fue matando es el orden en que yo lo hubiera hecho. ¿Cierto? Y hasta incluso, o sea, todo se vio totalmente, absolutamente realista. Me sorprendió porque, o sea, no sé, siempre había pensado como que era un poquito exagerado, pero cuando el tipo dijo eso me quedé, wow. Pero el tema es que el resto de la película ahí baja un poco, sí. Baja un poco y también hay todo el tema de romance. Sí, correcto. Sí, entonces para mí no es tan repetible por eso. Pero si se hubiera mantenido con ese ritmo hubiera... Sí, no, el principio fue frenético total. Sí. Ok, vamos con otra mención honorífica. Training Day, Día de Entrenamiento, de Antoine Foucault, con Denzel Washington, Ethan Hawke y Scott Glenn. También, obviamente, es una muy buena película. Yo tengo un par de cositas ahí por lo que esta película no me la repito más, pero es una buena película. Y la última mención honorífica que tengo la dijiste tú, Ralphie Blow, de Ted Demi, con Johnny Depp, Penélope Cruz y Franca Potente. Esa película la vi bastantes veces, de hecho, después que recuerdo, también la compré, creo que en dividí en esa época. Me gustó bastante, pero también es de esas que después de un tiempo, creo que la vi tantas veces en ese tiempo que después como que ya, eso fue suficiente y perdió el factor para mí. Entonces, vamos con la número 10. La favorita, la número 1 de Fred. Ocean's Eleven, la gran estafa de Steve Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts. Una buena película, también que se vio bastante, aparte que también la pasaban bastante en cable. Sí, mucho. La dan muchísimo. Es una película divertida, una película bien hecha. La primera, ya después cuando hicieron las secuelas y eso, pienso que también eso me pasó el efecto de que las secuelas, como que no, y menos este último remake que salió, fue terrible. Entonces, bueno, por eso es que está el número 10. Pero es una buena cinta. Es gracioso, es una cinta entretenida. Ok. La número 9. A Beautiful Mind, una mente brillante de Ron Howard, con Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly. Como hemos dicho, pues a nosotros lo que le molesta a Fred, a nosotros no nos molesta. A mí me gusta, es una buena película. Es una película también de un personaje de la vida real, lo que lo hace más interesante todavía, no todo lo que tuvo que pasar, digamos, cosas que le pasan a genios que uno nunca se entera. Es una muy buena película, muy bien hecha. La número 8, aquí comienza. Aquí quiero ver las caras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Shrek, de Andrew Adamson. Y Vicky Jameson, con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lico, estamos hablando de repetible Shrek, es una película muy repetible. No, no, yo admito que yo vi Shrek, me gustó mucho, ¿cierto? Cuando la vi por primera vez, me pareció muy gracioso, muy cómica, pero para estarme la repitiendo. Uf, aparte que era también de esas que te la parecía, pasan de vicio en la televisión. Ahora, una pregunta, Joe. ¿A ti te gusta ver la versión original, en su idioma, digamos, con la voz de Eddie Murphy como el donkey, o te gusta ver la versión doblada? No me gusta ver las películas dobladas. A mí tampoco, a mí me encanta. De esas animadas. O sea, yo las que vi dobladas fueron las que vi de niño, de las de Disney, que las vi de niño, porque te la pasan así, me acostumbré. Pero normales, le pagan a actores millones de millones de dólares, y yo prefiero ver a Tom Hines y a Eddie Murphy que ver gente que dobla con todo el respeto que se merece. Sí, sí. No solamente eso, digamos, y no es, digamos, como denigrando, menospreciando el trabajo. No, no, no. Pero, pero, porque yo sé que la versión doblada es muy querida, y creo que Eugenio Derbez creo que lo que hace. Mira, yo, mira, Fred, yo ni siquiera, yo ni siquiera por él. Es por el que hace la voz de Shrek. De hecho, el que hace la voz de Shrek en español, es el que hace la voz de Ren, una de mis caricaturas favoritas. No, 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 pero es que, pero es que no me has determinado. O sea, pues que, que yo sé que es muy querida por el doblaje de Eugenio Derbez en el papel de Amo del Burro, ¿sí? Que es muy querida y que lo hace muy bien. Pero lo que pasa es que, digamos, el burro, o sea, incluso los gestos del burro fueron creados con base en el rostro de Eddie Murphy. O sea, todo con el tema computarizado, más o menos como hicieron el tema de Gollum, ¿cierto? Con los manerismos y el rostro de Andy Serkis. Y así mismo fue con el tema, digamos, pues, ¿no? De Eddie Murphy y el donkey. Entonces, el donkey, o sea, los chistes, todo, todo como lo hace Eddie Murphy, para mí es perfecto. Entonces, no tengo nada en contra, vamos o no, de la versión de Derbez, pero, pero simplemente yo prefiero verlas también en sus versiones originales. Entiendo los que no hablan inglés, ¿cierto? Obviamente, pues, no, que, o los que no entienden inglés, pero, pero yo lo prefiero así. Sin embargo, no entro a mi top. Y que son fanáticos de Derbez. No entro a mi ranking yo, disculpa. Ok, listo. La número nueve, otra que segurito no tiene Fred. Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, con Diego Luna, Gael García Bernal y Maribel Verdú. Esta película, me he visto muchísimas veces. Yo siempre he dicho que esta película para mí es una lección de cómo hacer una película independiente. O sea, es una película extraordinariamente hecha con los recursos requeridos y que me parece excelente en historia, en estilo, el estilo de la película que tú la comienzas a ver, de repente se ve el audio, tú piensas que se te apagó la bocina o lo que sea y lo que es, y comienza el tipo como a comentar. Esa película me parece brillante de pie a veces. Viendo el entusiasmo en la cara de Ralphie, yo pues no creo que comparta esa opinión contigo. Es una buena película, muy, muy, muy buena película, pero creo que no me la he repetido tantas veces y no es una película que busque activamente repetirme. Es que el tema, yo estaba viviendo, yo estaba viviendo en Ciudad de México cuando se estrenó esa película y era todo el boom, ¿cierto? Porque yo creo que era ese y también hubo una mexicana que salió de que sexo, pobre y lágrima. Ah, sexo, pobre y lágrima. Y salió más o menos para esa época. O sea, y el tema, y yo creo que ese es el problema que tengo yo, digamos, un poco con las películas que, o sea, pues no, que, que, que se hace, digamos, entonces fuera, digamos, pues no, de Hollywood o sí, o sea, que no sean de habla inglesa. Es que, o sea, es como que siempre es como, son como repetitivas, tienen que ser un poco repetitivas de que tratan más sobre las relaciones, digamos, sí, entonces al final, pues digo, los que no la han visto, bueno, esto se llama la repetible es igual. Ah, porque el gran unveiling al final, pues que eran, ah, pues no, que eran gays, pues, ¿no? ¿Cierto? Y que estaban enamorados y este tipo de cosas. O sea, sí me van a entender, o sea, como que, o sea, ok, está bien, pero, o sea, está bien verla una vez, me pareció interesante, pero ya después de ahí vuelvo y te digo, o sea, no, no sé, no, pierde, pierde peso, me parece. Para mí, para nada. Para mí, tu mamá también, cada vez que tú, cada vez que yo la repito, ves ciertos detallitos de los comportamientos que pasan después, o sea, por ejemplo, con lo de Maribel Verdú, que ella, que tenía supuestamente cáncer, entonces, o sea, ves los detalles al principio que tú pensabas que eran otra cosa y al final era todo, era todo, iba ligado a eso, o sea, esos detalles están muy bien hechos en esta película. Si queremos hablar de eso, me parece que una que ha envejecido mejor es Amores Perros, esa me parece que ha envejecido mejor que esa. Yo prefiero, prefiero y tu mamá también, Amores Perros me la vi. Amores Perros me gusta, pero y tu mamá también para mí es mucho, mucho mejor hecha. A mí Amores Perros, ¿sabes qué me pasó? Me la vi la primera vez me gustó, la segunda vez me aburrió, pero muchísimo. Yo no esperaba que te gustara por el tema de los animales, o sea, ya de entrada yo sabía. Aparte que ya eso es como que tú sabes. Pero sí, creo que y tu mamá también es más cool, sin embargo, no me encanta, o sea, me pareció buena, pero no me lo ha repetido regularmente. Es que el tema, o sea, no sé, yo creo que me gusta más como el estilo de actuación de García Bernal. Diego Luna, yo lo veo, digamos que es como stiff, ¿cierto? Es como muy, no sé, simplemente como que no me parece que sea mejor actor que García Bernal. En eso se estoy de acuerdo. Pero habla mejor inglés que García Bernal, y por eso ha obtenido más roles que García Bernal. Desgraciadamente, en mi opinión, ¿cierto? Porque no me parece que sea tan buen actor. Pero bueno. Entonces nos vamos con la número 6. The Man Who Wasn't There, el hombre que nunca estuvo, de los hermanos Coen, con Billy Bob Thornton, Frances McDormand, y James Gandolfini. El otro día estábamos hablando de esta película, que nos vamos con un ranking, pero esta es una película. Y yo pensé que iba a estar en el ranking de Ralph, y mira. Muy, muy buena película. Y igual como siempre, aquí vamos a poner un poquito a Fred contra la pared también. Los hermanos Coen también, en muchas de sus películas, meten el tema de la fantasía, y esta es una de esas. Pero ahí sí es válida la fantasía. Pero ahí sí es válida la fantasía. Ah, bueno, pero él mismo se contesta en la pregunta. ¿Sí ves? Pero si es Guillermo del Toro, ahí no vale. No, pero es que no. Tú sabes muy bien que no es lo mismo, y no se aplica a la misma forma. O sea, es decir, tú me vas a decir a mí, no sé, un ejemplo, que las escenas, digamos, en las que, The Big Lebowski, El Gran Lebowski, ¿cierto? Cuando, o sea, sí me vas a entender, o sea, No, pero no es lo mismo, porque en Lebowski, en Lebowski, él está como alucinando, pero por lo menos aquí, Eso no es fantasía, eso es. Eso no es fantasía, pero en esta película, Billy Bob Thornton, está en la cárcel, sale de la cárcel, obviamente. Sí, sí. Abre la puerta afuera, hay un ovni, o sea, es una locura. Pero bueno, Pero bueno, sucedió también, digamos, en la segunda temporada de Fargo, y miren que no me molestó, o sea, y jugó un rol importante al final, Exacto. Bueno, en verdad es una gran película, obviamente, si te gusta el estilo de los Coen, estas son cosas que no te molestan, de hecho, las esperas, igual que, ¿no? Martin Fink, y todas estas cosas raras. La número cinco, puede ser sorpresa, pero ya verán. A ver. The Overs, los otros, de Alejandro Amenábar con Nicole Kidman, está de número cinco, ¿verdad? Porque me la he visto muchas veces, pero las que están arriba las he visto más, simplemente por eso. Obviamente, esta película la hemos mencionado en muchísimos rankings, una muy, muy buena película para mí. Una película de terror que no hay una gota de sangre, pues tiene, y con sí el resultado es algo que está muy bien hecho. Yo la esperaba con un número uno en tu ranking. Vamos a ver cuál es la número uno. No te debes sorprender. La número cuatro, Donnie Darko de Richard Kelly con Jake Gyllenhaal, Gina Malone y Mary McDonough. Sí, como le dije a Fred, pues a mí sí, yo sí, me gusta mucho la película, todo el tema que trata del viaje del tiempo, me parece que la película tiene muy buenos diálogos. Sale Seth Rogen, de Seth Rogen, creo que sale en esa película también. Hay otro actor que también sale aquí que vos lo mencionaste. Patrick Swayze. Ajá, Patrick Swayze también hace una aparición. Patrick Swayze también sale. Sí, sí, sí. Ajá. Y esa parte de cuando descubre a Patrick Swayze es eso, me muero. Eso es lo que te iba a decir. Con la profesora, con la profesora esa que era creyente. esta película es muy, muy buena. Habla del tema del viaje en el tiempo, es muy buena. La número tres, ajá, cara de Fred, Harry Potter y la piedra filosofal de Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Rupert Grimm y Richard Harris. ¿En serio yo? Claro, la he visto muchísimas veces, soy fanático de la saga. ¿Cómo le falta el respeto al podcast de esa manera? Soy fanático de la saga. Son muy buenas, son muy buenas. Las mencionó Joe. Mira, yo te garantizo algo en este ranking. Mi top three las ha visto más gente en el mundo que tu top three. Eso te lo garantizo. Ok, pues si vas a incluir a todos los niños que se leyeron los libros, pues claro, Joe, eso es lógico. Sí, sí, sí. Eso es lógico. Como que el mercado son los niños, seguro. Ok, la número dos, la taja, Spirited Away, El viaje de Shihiro de Hayao Miyazaki con las voces de David Chase y Suzanne Plachette. Esta es la película sin duda más aclamada de Miyazaki, una película, no me acuerdo si ganó el Oscar o mejor película ni más ese año, creo que sí. Es una película, la primera vez que yo esta película la alquilé en un DVD en ese tiempo y la película tenía una introducción de John Lasseter, el director de Toy Story y creador de Toy Story y él contaba que él vio la película en Japón, no me acuerdo qué es la que estaba haciendo allá, de hecho, la introducción es él con Miyazaki y él hablando y Miyazaki con una cara que no entiendo una papa de lo que está diciendo y contaba Lasseter que él estaba viendo la película en un cine en Japón sin subtítulos y dice que el tipo estaba que se le caía lavado, o sea, solamente visualmente la película como es un espectáculo, es una tremenda, tremenda película y la verdad que es muy, muy disfrutable, muy buena película. Yo necesito escuchar la opinión de Ralf sobre esta película porque sé que le gustan las comiquitas, a ver Ralf. No te las he visto. No te las has visto, ok. Bien. Si te gustan las animadas te las recomiendo. La número uno por la misma línea El Señor de los Anillos, La Comodidad del Anillo de Peter Jackson con Ilaia Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen. Obviamente, si les cuento que todavía por lo menos una vez al año me las veo las tres seguidas. ¿En serio? Obviamente soy muy fanático, sí, sí, en serio. Wow. Soy muy fanático de la saga, las películas me gustan un montón y siempre las he tenido en todos los formatos desde que salieron. Yo me las vi una vez cada una. No, no, digamos, de hecho cuando salió, mira, cuando salió la última El Retorno del Rey me la fui a ver con un amigo y una novia en ese momento un maratón que hicieron en un cine que eran las dos primeras extendidas y el estreno era como a las 12 de la noche. Wow. Eso fueron más de 12 horas en el cine. Wow. Ok, yo me las vi en el cine las tres no me disgustaron. La tercera me pareció la mejor incluso creo que la incluí en un ranking en algún momento. La primera es buena, ¿cierto? Pero la verdad, la verdad es que o sea, llega un punto digamos en que no sé si para repetirlas tanto yo, pero bueno, estuvo interesante el ranking me sorprendió, de verdad que me sorprendió que no tuviste ni a Donnie Darko ni tuviste a The Others los otros en tu primera posición y que pusiste Spirited Away que no sé cómo se llama en español. El viaje de Chihiro. El viaje de Chinchino, ok. ¿De Chinchino? Chihiro. Chihiro, ok, bueno. Entonces, el viaje de Chihiro. Entonces, Joe, un ranking interesante, o sea, mira, puedo decir una de las pocas veces en las que me identifico más con el ranking de Ralfi que con el tuyo. Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije. Wow, ok. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.